San Pedro de Casta Con su chaperilla, fiesta del agua Y sus bellas ruinas del mar Tahuasín San Pedro de Casta, luz de sus colores Con su chaperilla, fiesta del agua Y sus bellas ruinas del mar Tahuasín La vida de todo castellito Trabajamos sin contar las horas Todos adoramos a madrequilla Y al beber sus aguas La nueva vida La vida de todo castellito Trabajamos sin contar las horas Todos adoramos a madrequilla Y al beber sus aguas La nueva vida Y con cariño Para las lindas mayororas Que ya llegaron para cantar la huelina Mira aquellas nubes en las altas lunas Las se van llevando de aquellos mares Para derramar las gotitas de agua Mira aquellas nubes en las altas lunas Las se van llevando de aquellos mares Para derramar las gotitas de agua La vida de todo castellito 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 Albertino Salinas y su hija Milet Salinas La mayoror en el Carguayuba ¡Hale ahora! La Quizá Toma La Quizá La Quizá La quizá La Quizá Gracias por ver el video.